Este domingo se realizará la carrera Corre por Amor desde la estación en el metro del estadio. Allá arrancará la competencia y los dineros recaudados con las inscripciones se invertirán en los pacientes con espina bífida en Antioquia. Para la octava edición de la carrera atlética Corre por Amor se espera la presencia de más de 800 participantes. Tenemos la participación de personas con discapacidad, atletas convencionales y la familia como tal. Es una carrera muy familiar, es recreativa, entonces es para que todos hagamos parte de ella. La cita será este domingo 7 de abril. La idea es por medio del deporte apoyar a la Fundación Mónica Uribe que este año beneficiará a los pequeños que viven fuera de Medellín. Los dineros este año van para el programa RBC, que es un programa súper bonito que tenemos en la Fundación. RBC es rehabilitación basada en la comunidad donde visitamos a las personas que padecen espina bífida que ven en otros municipios. 10 y 3 kilómetros serán los recorridos de la carrera atlética recreativa que partirá este domingo desde la estación Estadio del Metro. Tenemos dos modalidades, el plan individual donde pagas 50 mil pesos y corres tú solo y tienes el derecho a todo el kit. O 70 mil pesos si le das esos otros 20 mil pesos a una persona con discapacidad para que pueda participar en la carrera. Quienes deseen apoyar la carrera por la inclusión social pueden acercarse a la Fundación Mónica Uribe para hacer su inscripción y salir a correr este domingo desde las 8 de la mañana.